Buenas noches bienvenidos a una nueva edición de al día esta recorrida semanal de noticias que proponemos a través del día contenidos en la semana visitamos a quienes llevan adelante la labor solidaria en caritas parroquial estuvimos hablando con mónica atosi y también con jessica pasante universitaria sobre el quehacer en el ropero comunitario hace más de un año gracias dio mauricio me dio la inquietud a ver si quería participar y colaborar y bueno y acepte y realmente es algo re lindo porque uno piensa que va a ayudar al otro en realidad el ayudado por ahí también termina siendo uno brindando brindándose a la gente el ropero está los jueves de 16 a 18 18 30 según si hay gente seguimos y a veces los lunes según haya necesidad o mauricio entregue mercadería o no también se puede llegar a atender los lunes pero en realidad el día fijo es de 16 a 18 18 30 a los jueves desde que estoy bueno ahora en verano viste por ahí el cambio de temporada por ahí la gente cae buscar ropa de verano pero en invierno fue por la frazada y por colchón y por bueno por todo lo que necesitan y acá en realidad nosotros yo me encargo más bien del ropero con otras señoras obviamente susana que en este momento no está pero mauricio se encarga de la mercadería que él sí hay notas la demanda que el crecimiento necesidad que la gente acerca ya la deja en la iglesia en el frente se la da mauricio me la da a mí y la clasificamos un poco acá alguna la mayoría viene gracias a dios bien limpia todo cuando viene alguna ropa que bueno que no está en condiciones la lavamos susana la regla o la cose y bueno y la acomodamos más o menos por edad viste ve que está más o menos entre nena varón de tantos años y la acomodamos enfrente entonces vamos entregando cuando llega la gente los jueves y después mantenemos una estoca acá más o menos de lo que vamos reponiendo si cualquier colaboración y donación de lo que sea que por ahí la gente piensa que no le sirve a nadie acá se recondiciona se lava se cose y siempre a alguien le sirve así que cualquier cosa que sea es re bienvenida sea ropa frazadas camas cosas que por ahí viste por renovar en la casa y decir que la hago cualquier cosa y mercadería ni hablar por supuesto que quiera sumarse a la colaboración es muy lindo colaborar hace un mes que estoy trabajando acá trabajando soy pasante de la universidad siglo 21 y bueno me sumé acá en el ropero comunitario con mónica y bueno ya hace casi un más de un mes que estoy trabajando es algo nuevo y diferente ella estoy abogacía y bueno nosotros hacemos práctica solidaria que no solamente la carrera abogacía sino en todas casi en todas las carreras lo que tengo entendido hacemos este esta práctica solidaria para abocarnos no sé cómo bien cómo se dice a todo este ámbito nuevo obviamente yo siempre estoy con mónica y ella ya sabe cómo es yo la sigo ella pero si viene mucha gente y ayuda con el tema de las ropas siempre hace falta por ejemplo igual y la mercadería en esta época de pandemia también la cooperativa de electricidad realizó el sorteo en el mes aniversario y comenzó con la entrega de premios a los ganadores en el mes de nuestro aniversario premiamos a nuestros socios con los servicios al día este es por el televisor son 2.316 participantes primero campaña isma de segundo habrá cabo javier tercero 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 cuarto cuarto blaz Juan Manuel quinto claramonte José Luis sexto katana Héctor sería el séptimo si que carajía alto sucesión octavo bustos ángel javier noveno ávila el pibio sucesión caos cristian y migán y sabe bueno muchas gracias la cooperativa estamos felices de haber obtenido esto producto del sacrificio de la familia de poder pagar el término y que esta sana costumbre no se termine gracias y muy contento por esto cooperativa de electricidad obras y servicios públicos limitada uniendo higuerenses almacén del pueblo en congreso de tucumán hipólito y rigoye gran surtido de enfiambres quesos y lácteos variedad en vinos gaseosas y cervezas encontrás los mejores precios y excelente calidad ofertas semanales en el almacén del pueblo la primavera la primavera la primavera Trapitos La Sangra altera artículos de limpieza la primavera alimentos para tus mascota te sube la presión accesorios y plantas para tu jardín la sangre altera la sangre altera Cotillón, Puerto San Risa, en la Valle de Sárgel, Las Higueras. Librería, artículos escolares, repostería, descartables, alimentos paraceríacos y saludables. Además, variedad de golosinas. Envíos a domicilio sin cargo. Llámanos al 358-156-016-880. Cotillón, Puerto San Risa. La recorrida deportiva es auspiciada por el Centro de Actividad Física Gym Caff. Gym Caff, Centro de Actividad Física. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas, ayudándolos a crear hábitos saludables, a no bajar los brazos y lograr cumplir los objetivos que desean. La actividad física, la nutrición y el descanso son los pilares fundamentales para llevar una vida saludable. No te detengas, acercate a Gym Caff. En el adelanto de la quinta fecha del torneo de la Liga Regional, el Centro Social Las Higueras visitó Atlético Granada en Olver, venciendo 2-1 al local luego de estar abajo en el marcador. Con goles de Joel Arconstanzio y Nico Sallago, el azul grana no solo dio vuelta el resultado, sino que con la imagen de la fecha pasada se mostró con un cambio de actitud para sobreponerse y traerse los tres puntos. En la Liga de Profesionales, los seniors enfrentaron a docentes y lograron el 3-1. La fecha quedó libre para los maxi-seniors. En su visita a Banda Norte, esta vez, las infantos juveniles del Centro Social Las Higueras no tuvieron su mejor fecha. Fue el sábado con el triunfo de dos de las categorías de este plantel. Domingo de fútbol en el Estadio Fernando Vettore para las chicas. En este caso, en la previa de la fecha del torneo de la Liga, las socialeritas recibieron a las Ramoncitas y cayeron 3-0. El DT evaluó el partido como una nueva experiencia en esto de poder manejar mejor el medio y seguir entrenando con las chicas. Por su lado, las dirigidas por Julio César Vélez se empataron 0-0 en la fecha programada ante Charrense y no pudieron extender la racha de victoria para prepararse y enfrentar a Atenas, líder del torneo. Nos vamos al ciclismo. Como en este caso, el referente higuerense, Matías Beraudo, estuvo participando en el desafío del Río Pinto. Si bien no logró los resultados obtenidos, se mostró muy conforme con el desempeño y confió en que será en una próxima oportunidad que podrá volver a estar entre los 10 del campeonato. En la carrera OSDE, Alpa Corral, 42 kilómetros, tuvimos presencia de referentes higuerenses. En este caso, Mariano Soleán y su esposa Estela Rodríguez fueron de la partida. Mariano consiguió quedarse en el séptimo lugar de su categoría con un resultado que calificó como muy bueno estar entre los 10 primeros con la preparación del gimnasio Vamos por Más. Por su lado, Estela, quien corrió 7 kilómetros en un tiempo de 49 minutos, también fue de la partida en este gran entrenamiento. La agrupación Moto, Enduro y Anexos tendrá sede en Las Higueras. En un evento realizado en el Club de Nuestros Sabores, el grupo se proyectó hacia lo que vendrá. Hoy para nosotros es un día muy importante porque le damos el acta constitutiva a formarnos como club de Enduro. Y bueno, en representación de eso hemos decidido hacer el acto de las Higueras como sede central para expandirnos desde Río Cuarto hacia todo el país, de las Higueras de Río Cuarto para todo el país. Vamos a ser uno de los únicos clubes que existe en Moto de Enduro a nivel país y en la provincia de Córdoba. Y bueno, creemos que eso es importantísimo porque lo que nosotros apuntamos es, más que todo, a una acción social para que todos puedan participar de esto que es realmente un deporte muy sano, muy lindo. Desde hace mucho tiempo que lo venimos barajando, formando una comisión directiva en compañía de los amigos, que somos un grupo de amistad, una familia muy grande. Somos más de 120 personas que estamos atrás de todo esto y bueno, que lo siguen en todo el país, casi más de 4.000 personas por redes sociales, que lo siguen en todas las locuras que nosotros hacemos y bueno, dando una mano en todo lo que eso significa. La idea es formarnos de acá para hacer subsedes en tanto en el cordón de Calamuchita, Tras la Sierra, San Luis, que eso es básicamente la idea, a unirnos con otras agrupaciones también de San Luis, que ya también son con presiones jurídicas, pero de motos de otro estilo, digamos, no de Enduro y Cross, pero compartir, digamos, la camaradería con todo lo que es la gente. Para la agrupación en sí, esto es muy bueno. Y bueno, otra de las cosas también, que sería bueno, invitar a todos a que se unan a esto, que está muy bueno. Lo mejor en panificación, lo encontrás en la fábrica de la panadería San Cayetano, de Frida y Gustavo Arcostanzo. Loteo Municipal 1, en Virginia Bolten, 784. Comunicate o nos llamás al 154-196-651. La fábrica de la panadería San Cayetano, en Las Higueras. El gobernador Juan Esquiretti presentó la nueva edición del programa de inserción profesional, PIP, que creará 3.000 oportunidades de formación y empleo de calidad a través de prácticas en empresas o con empleadores privados. La convocatoria, que está abierta hasta el 12 de noviembre, es para profesionales sin límite de edad que hayan egresado hasta dos años antes del inicio de las prácticas previstas. Para más información e inscripciones, ingresar a empleoyfamilia.cba.gov.ar. Ya son 35.000 los cordobeses de todas las edades, hombres y mujeres, del interior o de la capital, con distintos intereses y necesidades, beneficiados por programas de empleo provinciales. Acompañaron a Juan Esquiretti, la coordinadora del Gabinete Social, Alejandra Vigo, y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure. Gobierno de la provincia de Córdoba. En nuestra localidad, desde hace tres semanas, no se registran casos positivos de coronavirus. Sobre este tema y sobre el accionar que se ha llevado adelante, la importancia de seguir manteniendo la vacunación y respetando las medidas de prevención del coronavirus, hablamos con el doctor Pablo Díaz-Gundí. Casi tres semanas, de todos los hisopados que hacemos, que han dado todo negativo y sin ningún caso positivo en la localidad. Me parece que está haciendo efecto la vacunación y también, bueno, la poca circulación del virus, ¿no? Esperando variante Delta, que bueno, pero todavía no, en este momento está casi nulo la circulación. Fue un dos años de mucho trabajo, donde intervenieron muchas personas, la gente de tránsito, los bomberos, todo el área de salud, con el apoyo de la municipalidad, con los recursos económicos que fueron fundamentales, el recurso de la provincia también en tema de los insumos. Es como que ahora uno está descansando y, bueno, que nos hacía falta un poquito de descansar. A medida que va pasando el tiempo, vamos implementando cosas nuevas. El tema de vacunación está acá con OELE Bravo. Al principio venían las dosis y poníamos los días que nos pedía el ministerio, a través del hospital de Río Cuarto. Después se fue implementando un puesto fijo de vacunación, que sigue estando, que son los días martes y jueves, a las 16 horas, de 16 a 18 horas. Y ahora se ha implementado, salía a la zona, que positivamente ha dado muy buenos resultados. Los días disopados siguen siendo los mismos, los lunes, miércoles y viernes. Está presente el virus y es muy importante las medidas preventivas, el distanciamiento social, el uso de barbijo, los ambientes bien ventilados, que eso no debería cambiar, ¿no? De esta manera llegamos al final de una edición más de al día. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado y también a los auspiciantes por estar siempre sosteniendo nuestro proyecto. Nos pueden ver los días lunes a partir de las 19 en el canal cooperativo y en nuestras redes sociales. Buena semana para todos.